adultos mayores arrancamos la semana con muy buena noticia por fin cobrarán seis mil pesos a partir de enero dos mil veinticuatro cien por ciento confirmado por bienestar aunado a esto te traemos el día de hoy el nuevo calendario oficial por letra del abecedario ya hay nuevas fechas así que por favor adultos mayores de 65 pongan mucha atención antes de avanzar con la información por favor regálanos un like y déjanos saber qué te parece este nuevo incremento que ya van a recibir a partir del siguiente año déjanos tus comentarios nos importa mucho tu opinión recuerda esto fue propuesto por el actual presidente de la república andrés manuel lópez obrador qué te parece este incremento es bueno te va a alcanzar no te va a alcanzar qué te parece déjanos tus comentarios aquí debajo en la cajita dicho esto vámonos rápido con la información hace unas horas se dio a conocer el nuevo calendario el oficial por letra del abecedario y es este que vas a ver a continuación toma nota por favor y no pierdas detalle de esta información ya que del 4 al 23 de diciembre se llevará a cabo el registro la incorporación recuerda estamos hablando del registro es decir aquellos que no se han incorporado a la pensión y que aún no tienen este beneficio ya podrán registrarse del 4 de diciembre al día 23 de este mismo mes para quienes aplica para aquellos que cumplieron 65 años a partir del 1 de noviembre del 2023 y hasta el 30 de junio del 2024 si cumpliste los 65 o estar o estás por cumplirlos hasta el 30 de junio del 2024 ya puedes registrarte se está adelantando el registro aunque todavía no los cumplas ya te vas a poder registrar pero únicamente si los cumples en este periodo de tiempo que te acabamos de anunciar este es el calendario por favor toma nota iniciamos con la letra a b y c los días 4 11 y 18 de diciembre en los días lunes después letra de e fg martes 5 12 y 19 y así sucesivamente recuerda este calendario está programado con base a la primera letra de tu apellido por ejemplo si eres álvarez benítez cortés te toca los días lunes si eres si tu apellido inicia con la letra d y así sucesivamente los martes con la letra y jk lm miércoles y así progresivamente se tendría que llevar a cabo el registro a la pensión del bienestar para adultos mayores de 65 los requisitos indispensables son identificación oficial vigente acta de nacimiento curb comprobante de domicilio un teléfono de contacto y si vas a registrar a un auxiliar es decir a una persona que pueda realizar trámites en tu nombre deberá llevar esos mismos requisitos recuerda ambas personas el beneficiario y el auxiliar deberán llevar esos documentos aquí podrás ubicar el módulo donde te corresponde registrarte en esta página te dejaremos el link debajo del vídeo en la descripción y en el primer comentario únicamente das clic en el primer renglón ubicas tu estado o tu entidad federativa supongamos que somos de guanajuato abajo en el segundo renglón elegimos el municipio vamos a suponer que somos de celaya damos clic en no soy un robot y después clic en buscar y aquí te aparece toda la información para que puedas acudir al módulo o los módulos que aparecen listados en esta página viene la referencia calle colonia etcétera y aquí viene un mapita para que tú puedas ubicar de mejor manera los módulos o el módulo al que podrás acudir a registrarte no olvides llevar toda la documentación por favor y bueno si hay algún cambio modificación nosotros te estaremos informando por eso es muy importante que te suscribas a este tu canal te invitamos a que lo hagas es totalmente gratis recuerda no te van a cobrar nada debajo del vídeo vas a encontrar ese botón además si te suscribes nosotros te mantendremos informado con las últimas noticias sobre las pensiones del bienestar y sobre todo las próximas fechas de pago entonces te invitamos a que te suscribas hazlo en este preciso momento debajo del vídeo vas a encontrar ese botón si tienes dudas comentarios déjalas aquí debajo y regálanos un like manita arriba por favor y nos vemos en la próxima